Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Alpi y hoy les voy a enseñar a hacer pupusas de queso con cochinito. Venimos con otra receta más de pupusas. La pupusa es bien extensa, la variedad de pupusas que existen. Y ahora vamos a hacer las pupusas de cochinito. Algunos las conocen, otros no. Entonces, esto es, ¿qué puedo decirles? Una fruta o una verdura, no sé, pero es algo como silvestre, no es cultivado así, que alguien se dedique a eso. Sino que es algo silvestre, se encuentra en el campo. Le llaman cochinito por su estilo, su parecido a un cerdito. Yo de pequeña las conocía por marranitas, que vienen a ser lo mismo. Esto es algo peculiar que tiene, que cuando está muy sazona, como que se va a hacer flor y revienta. Cuando antes yo me recuerdo que salíamos al campo, las cortábamos y cuando la agarramos y pasaba esto, era el salto, el susto que uno se daba. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy. Estas comúnmente se hacen como molido, pero yo lo voy a hacer en el procesador. Entonces, de estas va a tratar la pupusa. Con quesillo voy a usar un pedazo de cebolla con la que voy a procesar aquí las cochinitas. Ya tengo el depósito del procesador, donde las voy a colocar para procesarlas. Aquí voy a poner también el pedazo de cebolla para que justamente ya quede procesado. Pono por la cebolla. Lo vamos a procesar. Ya lo procesé y como pueden ver, recoge el líquido muy parecido al ayote. Entonces, lo que vamos a hacer es escurrirle el agua, porque si lo amasamos así con el queso, se nos va a hacer aguado todo y no vamos a poder hacer las pupusas. Entonces, yo lo voy a escurrir con este colador o lo podemos apretar con las manos. Y ahí va a caer el agua. Es algo parecido. El sabor de esto es como el sabor del pepino viene siendo. Para que se hagan una idea a las personas que no lo conocen o nunca lo han comido. Entonces, yo lo voy a terminar de escurrir y luego les muestro. Ya lo escurrí y como el ayote es algo similar, se hizo como que de poquito al escurrir. Si ya su mayoría es líquido. Ahora lo que yo voy a hacer es agregarle el quesillo. Lo vamos a mezclar. Lo dejamos bien mezclado. Aquí ya lleva la cebolla. Ya va incluida. Sal ya no lo voy a poner más, porque el queso trae sal. A no ser que el queso esté falto de sal, le vamos a agregar a gusto de nosotros. Y si queremos poner ajo o cualquier otra cosa, pues ya, decisión de cada quien de ustedes. Yo lo voy a dejar así, para poder sentir el sabor puro de la cochinita. Lo voy a dejar así. Porque a veces al poner demasiadas cosas, ya el sabor ya cambia. No es tan natural como sentir el propio sabor. Entonces yo lo voy a hacer así. Ahora ya está mezclado. Bueno, ya tengo el queso mezclado con el cochinito. Por este otro lado ya tengo la masa lista. Es harina de maíz más seca. Y ahora tengo preparada, pero esto no requiere demasiadas cosas. Solo es harina de más seco, cualquier marca de su preferencia. Le vamos a aplicar agua. Y si usted quiere, le ponemos granitos de sal. Eso si usted quiere, si es de su gusto. Y la amasamos. Que quede bien amasada. El aguado que nosotros creamos conveniente, que lo podamos tortear, la podamos hacer. Y eso es todo. Entonces yo ya tengo listo esto. Ya tengo listo el cochinito. Y ya tengo calentando el comado, o sea la plancha. Bueno, se llega el momento de empezar a hacer las pupusas. Yo agarro una cantidad de masa. Así, con mi puño hago un agujero. Ya cuando está así, agarro aquí el queso, el cochinito. La cantidad que nosotros queramos ponerle y lo cierro. Lo que sobra se le quita. Porque si esto que sobró aquí no se lo quito. Y solo lo empujo para acá. A la hora de comer la pupusa va a salir esa cantidad de masa, se va a sentir agultada adentro. Entonces yo se lo quito. Ahora me mojo la mano con agua o con aceite y empiezo a palmear. Y así queda la pupusa. Y ahí vamos a la plancha. Ya la plancha ya está caliente. Ya le pasamos una servieta con aceite. Esto es para que no se peguen. Y si nosotros queremos, pues le ponemos. Porque tradicionalmente se les pone aceite o manteca a la pupusa. Entonces yo he hecho la primera. Aquí mi esposito la va a golpear porque él siempre me ayuda a golpear las pupusas. Él es experto en golpear pupusas. Pues él ya ha trabajado haciendo esto. Y ya ha trabajado. Y ya está. Y ya ha trabajado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya casi que van a estar, tu color es muy parecido al de ayote, al de ayote. Los huecos quedan así, no es como cuando te pico con queso, de chicharrón, de colores diferentes, como amarillito, en cambio aquí no. Esta ya está, la vamos a sacar. Así vamos a ir sacándolas y haciendo espacio para poner más. ¡Gracias! 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 Bueno, ya es hora de servirla, ya tengo aquí unas en el plato. Vamos a poner su curtido, que no debe de faltar, curtido de repollo. Y aquí tengo curtido de cebolla o cebolla curtida que hice en un video pasado, también le vamos a poner su cebollita. Y su salsa de tomate. Y así es como nos han quedado las pupusas servidas, las pupusas de cochinito. Esperando que les guste, que si les gusta, que me hagan un like, suscriban a mi canal. Y si Dios permite, nos veremos hasta la próxima. ¡Adiós!